Hola que tal amigos, se han venido a su nuevo video de Beto el Futbolero, pues si, una triste y lamentable noticia, ya que ayer por la noche falleció un jugador de Atlético de San Luis, un jugador de apenas 20 años, su nombre era Ian de Agorreta, y bueno pues el falleció a causa de un, pues si, lamentable y fatal, en un choque de autos, y bueno pues, esas fueron las primeras declaraciones que dieron los medios, del fallecimiento de este jugador de Atlético de San Luis, y bueno pues mis condolencias para toda su familia, y para todo el club, es una lástima y una pérdida sobre este joven, y bueno amigos, ustedes suscríbanse, denle like, compártenlo, y bueno recuerden, suscríbanse, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente video. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!